Muy feliz. Ahí está Carla. Ve por ahí. Flaquita, Flaquita. Espera, 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 por favor. ¿Qué quieres, José Julián? Hablar contigo, Flaquita. Porque ya dejamos el pleito y ya. Yo te quiero, Flaquita, yo te quiero. ¿Ya se encontentaron? Por mí sí, pero parece que ya no quieren. ¿Por qué no se dejan ya de tonterías los dos? Pienso que están perdiendo su tiempo peleándose. Un tiempo que bien podrían aprovechar para quererse. Sí, caray. ¿Qué nos las da envidia de mí, Natalia? No nos ven tan felices. Póngase las pinas, hombre. Ay, qué bueno que los encuentro. ¿Para qué somos buenos, Mercedes? Tienen que ayudarme. ¿Qué te pasa, hombre? No, a mí nada. Pero Moni necesita un lugar para festejar su cumpleaños. Y yo pensé que tal vez ustedes podrían prestar su casa. ¿Qué dicen? Tómatelo todo. Y no vayas a creer que te voy a envenenar. Ay, ya, payasa. Oye, qué te pasa, ¿eh? No hay que pensar que estuvimos viviendo bajo el mismo techo con un asesino. Ay. Sí, menos mal que Rebeca la descubrió. Ella me salvó. Ay, vida santa. Yo todavía no creo eso, ¿eh? Perdóname, pero no lo creo. Ay, Willy, pues yo tampoco lo hubiera creído, pero hay que reconocer que le debo la vida a esa mujer. Fernanda tiene razón. A lo mejor esta mujer no es tan mala como creíamos. ¿Qué no? Ay, pero Clara de huevo. Tiene el demonio retratado en su rostro. Ay, no. Aunque me lo juren, esa Rebeca es un diablo. Tú no hiciste eso. Salvaste a Fernanda. ¿Cómo ves? Fernanda Lavalle me debe la vida. Bueno, y tú deberías de estarme agradecido. Descubrí a esa enfermera asesina. ¿Sabes qué es lo peor de todo? La muy maldita me culpaba a mí. Decía que yo la había contratado para acabar con Fernanda. ¿Qué horror? Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Que probablemente la enfermera no es la única culpable. No entiendo. Sí me entiendes, Rebeca. Tienes el demonio en persona. No, Mauricio. Solo soy una emisaria de él. Dentro de poco sale mi avión y voy a dejar todo esto. Ay, Julio Montesino. ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué? ¡Atención, atención, queridos compañeros! ¡Por favor, atención! Oye, ¿y ahora qué le pasa esta loca hoy, eh? ¿De qué se trata? La cosa divina va a festejar su onomástico y los invita a todos ustedes para disfrazar sus lindos cuerpecitos para ir a bailar y divertirse mucho. ¡Momento, momento! Yo pido una porra para los hermanos Lavalle que amablemente van a prestar su casa para la fiesta de Monet. José Julián, eres lo máximo. ¡Mamá! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y esa carita tan triste? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No sé de mí, bien lejos, chava. No dejar de escuchar los pleitos entre mi padre y mi hermano. Los dos se han convertido en enemigos y todo por culpa de esa mujer. Bueno, bueno, ya se arreglará. Ahora que sí quieres irte lejos, yo sé de un sitio que no está muy lejos, donde vamos a ser muy, muy felices. En mi pequeño cuartito. ¿De verdad me llevarías a vivir contigo? Lo más pronto que hice. ¿Y tu mamá? Mi jefecita, es una santa. Estoy seguro de que te va a recibir con los brazos abiertos y de que te va a querer mucho, mucho. Porque sabe que tu hijo, que su hijo te va a... Su atención, por favor. El vuelo 208 con destino a Nueva York. Los pasajeros pueden pasar a abordar por la salida internacional. Puerta 6. Bueno, vamos a hablar de esto. Pero antes que nada, quiero saber cómo van sus anteproyectos del diario de la universidad. ¿Saben qué, profe? Estrellito y yo hacemos un equipo increíble. ¿Y tú, Monet? ¿Con quién estás trabajando? Que me ves neciado. Lo sabrá a su debido momento, profe divino. Tú y tus misterios. Bueno, lo que no es un misterio es que voy a celebrar mi fiesta de cumpleaños. ¡Woo! ¿Y me vas a invitar? ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, Caricia! Espero que usted y su disfraz fabuloso me acompañen en la casa de los hermanos Lavalle. Pienso que estás sufriendo por gusto. No, Caricia. Yo conozco a Julio y sé que esa mujer lo inquietó. No creo, Fernanda. Yo vi sus ojos cuando me contó lo que había vivido a su lado. Cuando creía que era su esposa. Ella lo engañó, sí, pero... Tú lo has dicho. Ella lo engañó. Solo fue una víctima. No tienes derecho a alejarlo de tu vida. Ustedes se aman. Fernanda. No lo pierdas por un orgullo tonto. No sé, no sé, Caricia. Estoy tan confundida. Tengo un miedo de que esa mujer me haya robado el corazón de Julio. ¿Sabes qué, Arturo? He estado pensando que ahora que parece que Fernanda ya se ha curado podríamos invitarla a que venga a la casa a cenar. Claro, con sus hijos. ¿Ah, sí? ¿Y con qué fin la invitarías a ella y a sus hijos? Porque según sé, tú odias a Fernanda. Bueno, tanto como odiarla, no. Siempre me ha parecido una mujer vulgar, una mujer suela. Y por supuesto que no deseo verla casada con mi hijo. Pero me interesa saber cuál de los tres José es mi nieto. ¿Y crees que invitándola a cenar ella te va a decir quién es tu nieto? Tal vez no, pero yo lo voy a adivinar. Aunque ya creo saber cuál de los tres es el hijo de Julio. Ah, sí. ¿Y quién crees que es? José Armando. Sí. Horrible. Ay, me imagino, hija. Siempre te dije que ese lugar no era para ti. Pero dime, ¿cómo fue que alcanzaste ese cuchillo para amenazarlo? Pues, desde que Juan me atacó, siempre tengo debajo de la mua de ese cuchillo. Y esta vez me sirvió mucho. Si no lo hubiera tenido ese canalla de Diego, hubiera... hubiera conseguido lo que quería. Ay, Kiki, estoy desesperada. Oh, mira, Romina, yo lo único que puedo aconsejarte es que te salgas de ese lugar. Cuéntale todo a José Miguel. No puedo, Kiki, no me atrevo. Pero ¿sabes qué? Si estoy decidida a salirme del salón de Rubí, nada más estoy juntando un poco de dinero para vivir mientras consigo trabajo. Bueno, eso me parece bien. Y si te decides, aquí puedes venir a vivir un tiempo. Después de todo, eres la hija de mi sobrino David. Que sabrá Dios dónde estará. Ya. Ya quítese, Carita. ¿No es que no te alegra vivir conmigo? Sí, claro, bebé. Lo que pasa es que... Bueno, no te apures. Ya se me quitará. ¿Por qué? Realmente me quieres, yo. Claro, Dios sabe. Te amo. Vamos, vamos, vamos. Discúlpenme, tuve una llamada muy urgente. ¿Quién rompió mis lentes? ¿Quién hizo esto? Nunca pensé que regresar a México me iba a ir tan mal, Caricia. En Juárez viví tan tranquila. Es cierto que muchas noches sufrí terriblemente la soledad. Pensaba en Julio. Pensaba que tal vez su esposa ya habría muerto, que probablemente él se sentiría tan solo como yo. Y también pensaba que él podría haberse encontrado otro amor. Y me sentía muy triste. Tú siempre has querido muchísimo a Julio. ¿Y él a ti? Sí. Eso también lo pensé. Pero qué desencanto, Caricia. Julio ha estado en brazos de otra mujer. Fue feliz con ella creyéndole a su esposa. Ay, pero Fernanda, él había perdido la memoria. Esa no es excusa. Ya no le tengo confianza. Ya dudo de él. Y pienso en esa carta que Mauricio me enseñó. ¿Será falsa como dice Julio? ¿Quién dice la verdad, Caricia? ¿Quién dice la mentira? Adelante. ¿Se puede, chicas? Ay, vida santa, tienes visita. ¿Y quién es? El arquitecto Mauricio Valdivia. Ay, ¿y vas a recibirlo? Señorita, por favor, el vuelo que sale a Nueva York. Ah, ya están abordando. Es que me urge hablar con una persona que está abordando ese vuelo. Por favor, es muy importante. Ay, señor, discúlpeme, pero yo no puedo hacer nada. ¿Pero por qué no va con la gente de seguridad? Ellos solo le pueden dar el pase. Gracias. Su pase de abordar, por favor. Perdón, señorita. ¿Está ocupado este asiento? Susana. ¿Julio? ¿Le pasa algo, señorita? No. No, no me pasa nada y... El asiento está libre. Gracias. ¿Está esperando a alguien? Aún. No espero a nadie. ¿No pudo ver a la persona? No, señorita. El avión ya va a despegar ahorita que abordaron. Qué lástima. Con permiso. Me hubiera gustado despedirme de ella. Decirle que no le guardo rencor. Después de todo, los días que viví a su lado fueron agradables. Adiós, Susana. Tal vez haya sido mejor que no volviéramos a vernos. Fernanda. Pero qué alegría verte tan recuperada. Gracias por recibirme. Mauricio, por favor, siéntate. Necesitamos hablar. Hay algo que debemos aclarar. ¿De dónde sacaste la carta que dijiste había mandado, Julio? ¿De dónde los días? No. ¿De dónde sacaste la carta que dijiste había mandado? No. Bueno. Lo sacaste. Bien. Lo sacaste. Si. Lo sacaste. Lo sacaste. ¿De dónde sacaste la carta que dijiste había mandado a vernos al ver, Julio? Yo no te mentí, Fernanda Esa carta la mandó Julio Yo no sé qué te habrá dicho, pero él la mandó Yo no sé qué pensar Comprendo que te sea difícil creerlo Así como también te será difícil creerlo de más ¿A qué te refieres? Supe que la enfermera que contrató a Julio para cuidarte Quiso matarte Sí, así es Bueno, ¿y no has pensado que Julio pudo contratar precisamente a esa enfermera para eso? ¿Para que te asesinara? Perdón, Mauricio, qué absurdo, por favor ¿Por qué habría de querer matarme? ¿Por qué? ¿Acaso no lo adivinas? No Dímelo tú Mira, Fernanda, sé que es muy duro para ti aceptar esto porque tú quieres a Julio No, y Julio me ama Pero no te engañes Mira, a Julio le conviene que tú desaparezcas Por favor, ¿por qué? ¿Por qué habré de convenirle? ¿Qué gana él con mi muerte? ¿Qué gana? Saber cuál de los tres José es su hijo Y la herencia que Ángel le dejó ¿Qué gana él con esto? Yo solo he querido ayudarlos a todos Estos lentes eran un regalo muy preciado para mí ¡Ay, eran un regalo! ¡Ay, ay, ay! ¡No les hagan caso, profe! ¿Saben qué? Son una bola de fracasados ¡Ay, tengo ganas de llorar! Ya madura, ¿no? No les hagan caso, profe Propongo que entre todos le regalemos unos lentes nuevos al profesor Gracias, Carla Se los agradezco, pero no hace falta ¿Qué? ¿No les gustó? ¿Qué? Pues a mí no, ¿cómo ves, eh? No, José Hernando ¡Ay! ¡Ah, qué! ¡Marcos y León! Hagan el favor de abandonar el salón de clases ¡Ay, por qué razón lo motivo, eh! Porque yo lo dispongo así Y aquí, y ahora, y en este momento mando yo ¡Fuera! 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 No, no, Mauricio Ni aunque me lo jures podría creerlo Julio es incapaz de hacer algo así Julio tiene buenos sentimientos Las personas cambian, Fernanda A Julio le interesa saber quién es su hijo Y como no se lo has dicho La única manera que tiene de averiguarlo Es que tú no existas Ya, ya, cállate, por favor No insistas No insistas en calumniar a Julio No lo voy a permitir Bueno, no te enojes con Julio A lo mejor algún día te das cuenta Que te he dicho la verdad Aunque te duela Este hombre no me gusta nada, Willy Ay, aquí entre hinchimas A mí tampoco Y te confieso que tampoco me gusta el diablo, ¿eh? ¿A quién te refieres? Ay, a la tal Rebeca Esa mujer es mala Tiene el diablo en el rostro Me consta que es mala ¿Y sin embargo Salvó a Fernanda? No, Caricia Eso no lo creo Rebeca no quiere a Fernanda Yo la vi cuando entró al cuarto del hospital Y quería matarla Yo la vi ¿Estás seguro, Willy? Ay, clara de huevo Tan segura como que estoy aquí sentada Es mala, Caricia Acuérdate de lo que te dijo Maldita Salome Sigue viva Y Julio continúa despreciándome Para él no valgo nada Pero no me tuve por vencida Salome tiene que morir Que Julio va a ser mío Aunque sea lo último que haga en esta vida Ya está lista la comida En cuanto regresen los muchachos Ya podrán comer Oye, tenemos que conseguir una chacha, ¿eh? Porque, ay, no hay nadie que... Ay, vida, Santa ¿En qué te quedaste pensando, eh? En un niño que quiero mucho, Willy Un niño que significa mucho en mi vida El huerejo Ay, quisiera encontrarlo Pero no sé dónde puede estar Ay, pues... Ay, yo abro No te preocupes, yo abro Hola, Julio, ¿cómo estás? Julio, qué bueno que vienes Voy a hacer un cafecito No se me vayan a ir, ¿eh? Para estar Qué mala onda Que le hayan roto los lentes al profesor Harry Se pasan Creo que no hay que adivinar quiénes fueron, ¿no? Los estúpidos de León y Marcos Obvio No, pero qué bueno que los corrieron del salón Son unos tontos Bueno, yo los dejo Ya me voy Adiós, Carla Espera, Carla ¿Qué tal si hablamos y hacemos las pasas? Intentamos, intentamos, damas ¿Por qué no te buscas a Mercedes, mi joven? Pero, flaquita, a mí no me interesa Mercedes Yo solo te quiero a ti, flaquita, a ti Claro Me quieres tanto que te dejas besar por Mercedes, ¿no? No entiendo, Tom Nos vemos José Julián, déjala Dale tiempo Bien, nosotros tenemos un plan para que te contentes con ella, ¿eh? Sí Ahora que me hablas de ese niño Yo también, cuando trataron de matarme, conocí a un muchacho Un güerito igual al que me estás describiendo Ese muchacho me salvó la vida ¿Sabes a dónde me llevó cuando me dejaron tirado en la calle? ¿A dónde? A una coladera Ahí me atendieron, él y sus amigos Era un lugar horrible Yo tengo un compromiso con ese muchacho Quiero ir a buscarlo Ay, me gustaría acompañarte, Julio Claro que sí A lo mejor estos muchachos conocen a tu güerejo Ay, ojalá ¿Te imaginas? Claro Oye, ahora dime ¿Cómo está Fernanda? Pues... ¿Fernanda está muy bien? ¿Estás segura de que te quieres ir a vivir conmigo? Sí, Chava Yo ya no aguanto la situación que hay en mi casa Ay, entonces no lo haces porque me quieres Sino porque la verdad es que te quieres salir de tu casa Por las dos cosas ¿Que no quieres que esté contigo? Nada me gustaría más ¿Cuándo quieres? Esta noche Te espero en el parque a las ocho Ahí estaré ¿Tú qué haces aquí? Vine a ver a Fernanda Ella y yo somos muy buenos amigos Lárgate, eres un miserable Ay, por favor, no vale la pena, Julio Ay, no, por favor, no vayan a pelear aquí, ¿eh? Por favor Bueno, yo me retiro Hasta mañana Fernanda me ha pedido que la visite Ella es la que manda Permiso, ¿eh? Ya hablaremos tú y yo, Mauricio Pero por supuesto Cuando tú quieras No, no es cierto, Mauricio Miente Miente Adelante ¿Qué haces aquí? Te pedí que por... Fernanda Por favor, un momento Yo no vengo a suplicarte por tu amor Eso se lo puedes dar a quien quieras Lo único que deseo Es que me digas quién es mi hijo A Julio le interesa saber quién es su hijo Y como no se lo has dicho La única manera que tiene en averiguarlo Es que tú no existas No pienso decirte nada, Julio Si eso has venido, puedes irte ya Fernanda, tú no tienes ningún derecho a ocultarme ¿Quién es mi hijo? ¿Derechos? A mí no me vengas a hablar de derechos La única que los tiene aquí soy yo Yo que he sido para ellos padre y madre Yo que nunca necesité tu ayuda para sacarlos adelante A los tres Yo soy la única que tiene aquí derechos Pues te equivocas, Fernanda Yo también tengo derechos, soy el padre Además, yo tengo un compromiso Que juré cumplirle a mi esposa en su lecho de muerte De entregarle a mi hijo su herencia La herencia, la herencia Estoy harta de la maldita herencia Es lo único que les importa Bueno, tal vez a ti no te importe Pero el único que puede decidir eso es mi hijo Y quiero saber quién es Mira, José Miguel Tú lo que necesitas es encontrar otra novia Jota Jota tiene razón Se me hace que Romina no te conviene, viejo Oigan, a ver, a ver ¿Quiénes son ustedes para decirle a José Miguel Lo que le conviene? No, Natalia Mis hermanos tienen razón Lo mío con Romina terminó ¿Se puede saber para qué me llamó, profesor? No te alteres, Mauro Quiero que hablemos No tengo nada que hablar con usted Y sépalo de una buena vez Yo no consumo drogas Si quieres ser redentor Hágalo con León y Marcos Conmigo no Ya sé que no consumes drogas Te felicito Lo tuyo es distinto, Mauro Llevas dentro mucho dolor Mucho odio Y es bueno que saques todo eso Y lo platiques Lo siento, Julio Lo siento, pero Estás perdiendo tu tiempo Nunca vas a saber la verdad Pues me temo que te equivocas ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer? Mira, Fernanda Si tú no me dices No me quedará otra que hablar con ellos Hablaré con los tres Y les diré la verdad Que uno de ellos es mi hijo Y les pediré que hagan una prueba de ADN Así no habrán más dudas Y yo sabré quién es mi hijo Me interesa saber Cuál es el disfraz de Carla Quiero darle una sorpresa ¿Y por qué no se lo preguntas? Moné, ¿y tú de qué vas a ir disfrazada? Oye, es una sorpresa Yo soy la anfitriona Y voy a sorprendernos a todos ¿Y tú, Carla? Mi disfraz también va a ser secreto Lo siento, Mercedes Pero no te puedo decir No, 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 gracias A mí no vas a amenazarte Fernanda, esa no es mi intención Lo único que quiero saber Es quién es mi hijo Te lo voy a decir Ninguno de los tres ¿Escuchas? Ninguno de los tres es tu hijo Tu hijo murió No, Fernanda No me mientas A mí no me engañas O me dices cuál de los tres es mi hijo Yo mismo voy a hablar con ellos Les voy a decir la verdad Y les voy a pedir que hagan una prueba de ADN Ya lo sabes Ya, déjeme en paz Cálmate, Mauro Yo solo quiero ayudarte No necesito su ayuda Désela a quien la necesite ¡Yo no! ¡Yo no! Grita Grita Si eso te hace sentirte bien Desahógate, muchacho Tienes el alma enferma ¡Váyase al diablo! El que tiene enferma la cabeza es usted ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! Pobre muchacho Aunque quiera, no puedo ayudarlo ¿De qué me sirve adorarte? ¿Obedecerte? ¿Qué me has dado? Nada Nada de lo que te he pedido Salomé sigue viva Y Julio no es mío No, 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 no Qué bueno que ya estás con nosotros otra vez, papá Te extrañé muchísimo Pues aquí estoy y yo también los extrañaba Ay, papito Bueno, hasta mañana Hasta mañana, abuelito Hasta mañana, hija Nos vemos Buenas noches ¿Quieres seguir platicándome? Pues sí, papá Estoy decidido a saber cuál es mi hijo Yo pienso que debes calmarte No debes exigirle Claro que le voy a exigir, papá Yo ya estoy cansado de que ella juegue conmigo Ahora me puso el pretexto de lo que pasó con Susana para apartarme de su lado Y la verdad es que creo que está interesada en Mauricio No, no lo creo Fernando te quiere No, papá Ella no me quiere Y yo no estoy dispuesto a seguir rogándole Ahora voy a exigirle la verdad Ella simplemente no puede seguir jugando conmigo ¿Es que qué voy a hacer si Julio le dice la verdad a mis hijos? Bueno, Fernanda Yo pienso que ya es hora de hablar Y eres tú la que debes hacerlo Es que si no lo he hecho es por miedo, Caricia Miedo a que le pase algo a mi hijo Y todo por esa maldita herencia que yo no quiero Y que por lo visto Diego está muerto por ella Y lo que más me duele es que... Es que Julio también Amiga, habla con tus hijos Diles la verdad Dísela tú Antes de que lo sepan por Julio O por la malvada de Lucrecia Montesino Hazlo, por favor No te preocupes, JJ Todo está planeado para que te reconcilies con tu flaquita preciosa Ay, sí ¿Y cómo piensan hacerle? Ya, dile Bueno, mira Te vas a disfrazar de Arlequín y Carla de Colombina ¿Cómo ves? Va a estar muy bueno No, no, no Voy a salir ¿A dónde vas? A dar una vuelta Nos vemos Ojalá no vaya a meterse a ese lugar donde trabaja esa dama enmascarada ¿Estás loco, Chava? ¿Cómo vas a traer a Diana a vivir aquí, a la casa? Es que ella me lo pidió, Nacho Ay, hijo Yo creo que estás apresurándote Pero lo que me has contado Esa muchacha está acostumbrada a vivir bien, ¿no? Tiene dinero Comodidades Pero es que Diana me quiere, jefecita Y ella estará feliz aquí, conmigo, en mi cuartito ¿Estás seguro? Sí, mamá ¿Por qué no lo piensan mejor? Ya es tarde Y Diana me va a esperar en el parque Tengo que ir a buscar a ella Pero ahora, si tú no quieres recibirla No, no, no Claro que quiero, hijo Si esa es tu decisión Trae aquí a esa muchacha Donde comen tres Comen cuatro Gracias, jefecita Vaya, Nacho Vaya, amor Que Dios te bendiga Gracias ¿Por qué estás loca o qué, hija? ¿Cómo vas a irte a vivir con ese naco? Porque lo quiero Y porque quiero vivir en paz Ustedes se la pasan peleando por una mujer Que no vale nada Diana, mi amor, por favor Piensa muy bien lo que vas a hacer ¿Sí? Porque si sales por esa puerta Te olvidas de que tienes padre Si eso es lo que quieres Ni hablar Hace mucho tiempo que me olvidé que tengo familia A ti solo te importaba Irma Ni Mauro ni yo te hemos importado mucho No, no digas eso, ¿sí? No, es la verdad, papá Adiós Diana, por favor Piensa bien lo que vas a hacer Ya lo pensé Tienes razón No fui muy padre No digas eso Por favor, Tito, no digas eso Abel Ya regreso Así que regreso Pues bien Llegó la hora de poner en práctica El plan B A partir de hoy, Serapio Vas a dejar de ser cantinero Escúchame bien A partir de hoy Vas a ser Un bailarín ¿Qué pasó con tu vieja? ¿Qué pasó con tu vieja? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Contra la pared! ¡No te muevas! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Esto es un operativo de rutina! ¿Qué buscan? ¡Drogas! ¡Estamos buscando drogas! ¡No estamos tranquilos! ¡Cállate! Y ahora con ustedes, público conocedor La Dama Enmascarada Esta noche acompaña A la Dama Enmascarada Nuestro cantinero El Gran Terapio Tranquilita y sigue bailando Si no quieres que te quite la máscara Enfrente de tu amorcito Piensa bien las cosas, hijo Si te enfrentas a Fernanda Vas a perderla para siempre Lo sé, papá Pero ella ya no me quiere Ahora a quien le interesa es Mauricio No, hijo No lo creo Pues yo sí Y por eso estoy dispuesto A recuperar a mi hijo Tú al menos tienes la esperanza De ese hijo ¿Qué quieres decir con eso? ¿No vas a contestarle a Julio? Anda Dile a Julio lo que tengas que decirle Habla de una vez, Arturo No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz ¿Necesitas a Jesús? No hay nada más difícil que vivir sin ti Ya no te hubiera sido, eres tan feliz